Ya casi va amaneciendo y nosotros la ficando. Ya que la bebida solo es de aquí, del estado de Colima, porque la semilla del chan solo se da en este estado. Nos querían retirar el negocio. Pues a veces es mejor quedarse uno callado. Porque son personas nuevas que a lo mejor apenas están entrando. Me han felicitado más que nada también porque tenemos la estatua. Nos dicen que es un orgullo para nosotros, porque no a todos se les hace una estatua. Pues sí, dicen que la mejor herencia es no el dinero físico, sino lo que se puede lograr en las demás personas. Hola, ¿qué tal? Ya llegamos a Colima. Estamos en otra historia más. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos a través de Alcón MX y directamente desde el Jardín Núñez en la ciudad de Colima. Bienvenidos. Y aquí en la mera esquina de Madero y Revolución, dicen que venden una bebida muy sabrosa, que es el bate. Vamos a probarla. ¿Me acompaña? Mi nombre es Elisa Belén Jacobo Velasco, soy nieta de la señora María Ciprana Asensio Dolores, la que es encargada del bate, la que ha desarrollado el bate tradicional en Colima. Nosotros tenemos 40 años de tradición en el estado de Colima. Anteriormente estábamos ubicados en Reforma y Madero, y ahora nos ubicaron por Madero. A mi abuela se le hizo una estatua por tener sus 40 años de tradición. Ya que la bebida solo es de aquí, del estado de Colima, porque la semilla del chan solo se da en este estado. Ahorita por este momento ya ella no puede seguir viniendo por la edad. Mi mamá y yo nos hacemos cargo del puesto. Actualmente tiene 78 años. 40 años ha estado vendiendo en este lugar afuera de la Merced, pero antiguamente ella estaba vendiendo cuando ella inició en la antigua central camionera. Ella fue ubicada, pidió permiso para este lado, que es afuera de la Merced, y ella ha estado aquí sus 40 años de tradición. Ella inició su negocio de una tía abuela, que ella le enseñó porque ella estaba pasando por una crisis económica. Ya que ella tiene tres hijos y tenía que sacar a sus tres hijos hacia adelante. Conforme al tiempo, pues fue mi abuela quien se dedicó a vender, y fue ella misma quien enseñó a sus tres hijos a vender también la bebida del bate. En nuestros 40 años no habíamos tenido ningún problema hasta ahorita este nuevo gobierno, que sí nos movieron del lugar. Nosotros estábamos entre la calle Revolución y la calle Entre Esquina con Madero, y nos movieron porque nos dijeron que estábamos en el cuadro principal del Estado y que no podíamos estar ahí. Nos querían retirar el negocio, pero como estábamos afuera de la Merced, pues el padre nos otorgó una carta donde él decía que por él no había ningún problema, que nosotros nos quedáramos aquí. Entonces nos movieron para este lado, que ya es por Madero. La verdad, pues a veces es mejor quedarse uno callado, porque son personas nuevas que a lo mejor apenas están entrando en su trabajo, que piensen que pueden llegar y hacer lo que quieren y mover, porque no se trata de eso, se trata de llegar hacia las personas y ver cómo están esas personas, no de llegar y tú y tú y tú te me vas a mover, sino de llegar y ver la situación de las personas. Si te mueven, ¿qué te van a perjudicar? Pero como son personas nuevas que están entrando a este gobierno, pues se les hace fácil mover a la gente sin pensar qué sucederá después. Pero a veces es mejor quedarse callados. Nosotros lo vemos mal porque nunca se nos había molestado hasta estos 40 años que nosotros tenemos aquí, porque, bueno, no sé, se debería respetarnos porque somos tradición ya, porque aparte nosotros no podemos estar alejados de una estatua que se nos hizo, porque hay que explicarle a la gente cuando viene el turismo a tomarse fotos, hay que explicarle por qué está hecha esa estatua y porque es aparte una tradición en nosotros. Pues es un orgullo saber que somos tradición de aquí del estado de Colima. Sí, tanto tiempo, tanta dedicación. Pues sí, dicen que la mejor herencia es lo que, no el dinero físico, sino lo que se puede lograr en las demás personas. Y más porque, pues si mi abuelita algún día fallece, pues nosotros sabemos que, no como todas las personas que le recuerdan a una fotografía, nosotros la podemos recordar en un monumento. Pues se siente bonito, se siente muy bonito. También que la gente diga, ah, mira, la abuelita de mi amiga o eso. No nos pidieron ningún apoyo, nos pidieron permiso para, pues para hacer un monumento. Este, y nomás fue todo, le pidieron permiso a mi abuelita si podían hacer un monumento acerca de ella por tener una tradición ya en el estado de Colima. Pero no nos pidieron dinero ni nada de eso. Me han felicitado, más que nada también porque tenemos la estatua. Que nos dicen que porque es un orgullo para nosotros, porque no a todos se les hace una estatua. Y también nos han felicitado, bueno, a mi persona me han felicitado porque, pues yo ya soy la tercera generación en bate. También por eso me han felicitado. Que yo sigo una tradición que no la he dejado perder. Así, mi abuelita trabajó Vario tiempo para, pues para lograr esto. No podemos dejarla de caer. Yo tengo poquito ayudándole a A mi mamá y a mi abuelita. Tengo alrededor de 5, 8 años. Tengo alrededor de 8 años ayudándoles a Aquí a ellas. No, a mí no, nunca me ha gustado el comercio. No me gusta. Este, pero pues, como toda familia, pues tenemos que apoyarnos. A mí no me gustaba el bate. Pero, pues me decían que no podías vender algo que no te gustara. Pues era ilógico que tampoco lo probara y que, pues no me gustaba si yo lo vendía. Y, pues menos si mi abuelita o mi mamá lo vendían. Y, ya, ahorita ya me gusta. Sin dulce, pero me gusta. De producto para vender, me traigo alrededor de un kilo. Y un galón de miel de 5 litros. ¿Personas? Así que, que sepa alrededor, no tengo idea cuántas sean. Porque, pues, sí, a veces vienen las mismas personas todos los días. A veces vienen personas diferentes. A veces viene turismo. Las personas varían dependiendo del día. A veces pueden venir, a lo mejor, muchas personas ese día y pocas otro día. También depende mucho de nuestro clima. Gracias, que la vayan muy bien. No, pues, que gracias a ellos, nosotros somos los que vendemos el bate. Si no fuera por ellos, pues no vendiéramos, pues. Porque, pues, ellos son las principales personas que nos hacen estar aquí todos los días. Es común que también los, los, las personas de, como de mi generación también compren. Y hay niños que también les gusta mucho el bate. O sea, sí nos compran de todo tipo de edades. Nos compran, este, el polvo, ya, ya, nomás para echarle agua y batir y hacerlo. Para llevarlo para Estados Unidos también. Pero sí, sí viene mucha gente de fuera. El bate está hecho de la semilla del chan. Esta semilla se tuesta y se muele en molino de mano. La semilla del chan. Esta semilla se tuesta y se muele en molino de mano. Ya queda así, en polvo. Ya, así en polvo, nosotros la revolvemos con agua y hielo. Ya que la revolvemos con agua y hielo. Ya queda así. Se bate la bebida. Comumente, por eso se llama bate. Porque siempre, siempre la tenemos que estar batiendo porque la bebida es espesa. Puede llegar a hacerse agua por el hielo. Y ya queda así. Ya así la acompañamos con miel de piloncillo. Ya se la acompaña con miel de piloncillo. Es puro piloncillo retido con agua. Se le pone hielo. Sí, después de que lo hacemos le ponemos hielo. ¿Y cuánto cuesta? Esta cuesta 10. Hemos mantenido los precios por varios años. Vamos a probarlo, a ver qué tal sabe. Está rico. Como mente, nosotros cuando viene mucho turismo y la gente no lo conoce, nosotros le decimos que si no lo prueban, es como que si no vinieron a Colima. Es igual cuando vienen y no se resbalan en la piedra lisa. Si no fueron y se resbalaron en la piedra lisa, es como no vinieron a Colima. Es igual la bebida porque la bebida solo se vende aquí en este estado. A lo mejor sí, las semillas sí las puedes encontrar en otro estado, pero va a ser como muy extraño. Pero la bebida no. El bate te sirve para lo que es todo tu estómago, ya que es como una especie de linaza. Sirve para la gastritis, que te protege el estómago. Para todo lo que es la flora intestinal, si padeces de colitis, te ayuda a acelerar tu metabolismo. Y te ayuda para prevenir el colon. También te ayuda para los riñones. No, comúnmente, bueno, el bate es una bebida muy fresca, porque la semilla es fresca. O sea, aunque nosotros no le echemos hielo, la bebida es fresca. No quiere decir que está fría. No, la bebida es fresca. Por ejemplo, si tú estás gripe o traes tos, hace daño, aunque no tenga hielo, porque la bebida es fresca. Hace poco fuimos a Jalisco, a Zapotichil, y de regreso nosotros nos queríamos traer la semilla. Para, pues, nomás llegarla a la casa, prepararla para el día siguiente. Nos dimos la sorpresa que la semilla no se vende allá. No hay semilla, no encontramos. Y allá se conoce el chan, se conoce como chía gorda. Pero está muy escasa, o sea, no la encontramos, pues, no pudimos encontrar para traer para este lado. Sí, la semilla se consigue aquí en Colima. Y ya, nomás nosotros nos encargamos de limpiarla, tostarla y molerla. Bueno, el bate siempre, siempre se ha vendido en este recipiente. Este recipiente se llama balsa, así se le llama. Este así nace, así nacen, son del campo. Este, se vende aquí porque es como, como hielera, lo mantiene más fresco. Aquí le cabe alrededor de unos 15 litros más o menos o más. Estas, aunque usted las ve chiquitas, son muy amplias de adentro. Agarra muchos litros de agua. Lo que pasa es que aquí es pesado estar todo el día porque se termina y hay que volverlo a hacer. Y es estar rápido, pues, rápido, porque, pues, la gente se desespera si no le hace el bate pronto y eso. Entonces, mi abuelita, por la edad, ella ya no puede venir, ya es una persona mayor. Y más porque, aparte, le dio el chingón cuya y eso fue como un poquito más que la atrasó. O sea, independientemente de lo del chingón cuya, se encuentra bien, bien de salud. Por eso mi mamá viene en la apoya y ahí yo vengo y apoyo a mi mamá. Por fresco y saludable. ¿Cada y cuándo lo consumen? Cada y cuando se puede, pero le he perdido una vez a la semana. ¿Se ha sentido bien? ¿Le hace bien? Sí, bastante bien, agradable, el estómago. Vengan a conocer el bate, porque en otro estado se los garantizo que no lo van a encontrar. Y, pues, que conozcan un poquito de nuestra tradición de aquí, del estado de Colima. Y, bueno, no más de este estado, de los demás estados. Pero, pues, participan de aquí porque yo soy de aquí. No, 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 no. Si vine a Colima. Nos vemos en la próxima escuridad. Que estén bien.